Hola, abuela. ¿Cómo andás? Hola, sí. Yo quedo pronto. ¿Desayunaste? Sí, yo desayuné un plato de cocos. Muy bien. ¿Qué vas a hacer? Ahora me voy a ir a jugar un poquito con las maderitas. Bueno, dale, yo voy a limpiar. Ok. La, 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 la. La, 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 la. La, 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 la. ¿Qué? ¿Qué pasa, abuela? ¿Qué es lo que te diste? No, estoy bien. ¿Qué? Te conozco. Te veo la cara. Venga, venga con la abuela. Venga con la abuela. ¿Qué pasa? Es que estuve viendo los videos de los chicos de la provincia. Sí, me encantaron los videos que mandaron los chicos. ¿Y qué pasa? Es que vi que los chicos tienen hermanitos, tienen, tienen una familia muy grande. Nosotros somos una familia re chiquita. La mami, vos y yo somos tres nomás. Pero si los otros tienen de cinco, de seis, más o menos. Yo te iba a contar. ¿Para qué hizo Jesús la familia? Jesús hizo la familia para que tengamos un lugarcito con personas que nos aman mucho, mucho y que nos puedan cuidar. ¿La abuela te cuida? Sí. ¿La mami te cuida? Sí. Bueno, Jesús hizo la familia pequeña, pero con mucho amor, para que te cuidemos y para que te tengamos mucho cariño. ¿Sabes una cosa? Si la familia es grande o chiquitita, no cambia tanto. Lo que importa es que nos podamos querer mucho. ¿Está bien, bebé? Sí. Bueno, abrazo. ¿Y sabes qué me da también la familia? ¿Qué? ¿Qué me da también la familia? ¡Mucho amor! ¡Sí, mucho amor! ¡Abrazo, bebé! ¡Abrazo! ¡Abrazo! ¡Abrazo!